El gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Morales Nojosa, realizó la entrega de equipamiento para la aula digital, mobiliario e insumos de cocina escolar del programa Escuelas de Tiempo Completo en el municipio de Santa María del Tule, resaltando que durante este año serán destinados 369 millones de pesos para el programa de escuelas de tiempo completo en la entidad. Germán Cervantes Ayala, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, resaltó que actualmente en la entidad se encuentran establecidas 900 escuelas con este programa. Reconoció que la inversión que será destinada a este 2017 representa un logro para el sector educativo, además de que se buscará ampliar el programa en el territorio oaxaqueño. Sí, el día de hoy se están entregando equipamiento a escuelas de tiempo completo, se están entregando ya 69 millones de pesos en recursos que se ha obtenido a través de la acción del señor gobernador Alejandro Murat. Estas escuelas dan más tiempo para el aprendizaje, tenemos 900 en el estado en operación, a través del Instituto de Evaluación Educativa se ha demostrado que estas escuelas ofrecen mejores resultados y aquí estamos, también por la gestión, ya lo anunció el señor gobernador, tendremos 369 millones de pesos para el programa en este año 2017. Es una buena inversión y una noticia importante para la educación pública del estado de Oaxaca. Cervantes Ayala mencionó que Oaxaca ocupa el octavo lugar a nivel nacional con más escuelas del programa de tiempo completo. Al año estas escuelas reciben un donativo de 90 mil pesos, el cual es administrado por los directivos y profesores del centro educativo para el mejoramiento del centro de aprendizaje. Estamos consolidando las escuelas que tenemos, tenemos que avanzar en esa línea y buscaremos la posibilidad de ver si podemos ampliar escuelas de tiempo completo. Requeríamos un esfuerzo adicional, pero estamos trabajando en ello y bueno, lo importante es asegurar que estas que ya tenemos, somos el octavo lugar a nivel nacional de que tiene más escuelas en el país, somos una entidad que tiene de las privilegiadas en el país y bueno, tenemos que sacarles todo el provecho, que los alumnos que están ahí asistan todos los días. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura.